Otra con nacional que brilla en una de las islas más paradisiacas del mundo, enfrentando los problemas propios de esa región. Rosa María Abel vive en Honolulu, donde se ha desarrollado profesionalmente. Y estoy aquí desde ya hace seis años, en Hawaii, donde estudié en el Hawaii Pacific University la maestría en educación secundaria con la especialización en español. Y esto me ha llevado a diferentes posiciones e incluso a diferentes premios que se me han otorgado. El primer premio que se me otorgó fue en el 2018. Es un premio a la excelencia, sería la excelencia de la maestría. No solo ha sido reconocida por su liderazgo, también su experiencia la ha llevado a representar en Estados Unidos a los educadores panameños e hispanos del mundo. En el 2021 me nombran la HALT, me nombra la Asociación Hawaiana de Profesores de Lengua, me nombra la maestra del año. Esto me tiene totalmente contenta y feliz, porque ahora me toca ir a Reno, Nevada el próximo mes. No, este mes, perdón, estamos en marzo ya. Este mes me toca ir el día 24 al 26 a la Convención Nacional en la que no estoy compitiendo con profesores en Estados Unidos. Ha participado como presidenta de la Asociación de Educadores en Estados Unidos, es directora estatal de las sociedades honorarias hispánicas en Hawaii y comparte la cultura de Panamá al mundo. Rosa María Bel es una mente brillante. Gracias. Gracias.